Soy parte del colectivo Guayacán Amarillo, somos un grupo interdisciplinar de jóvenes que crea propuestas pedagógicas y artísticas para el fortalecimiento del tejido social. Hemos realizado proyectos para la infancia y para mujeres adultas mayores en municipios y veredas del suroeste antioqueño. Nuestra propuesta, llamada Letras entre Montañas, se realizará con niños y niñas de la ruralidad en la vereda Granizal, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, y los niños y niñas de la vereda La Fe del municipio de Jericó, también en Antioquia. Ambas veredas se encuentran en territorios remotos de la urbe, es decir, que están ubicadas en el final de una montaña. De acuerdo con la política pública de derechos de la infancia, que sitúa a los niños y niñas como sujetos sociales activos y sujetos de derechos, nuestra propuesta se enfoca en esta población, reconociendo además que en Colombia la población rural ha sido vulnerada por las dificultades de acceso a sus territorios y por la ausencia de información y formación cultural y educativa diversa y de calidad. Pese a la resiliencia de las comunidades, la injusticia e inequidad social siguen situando a estos territorios como vulnerados. Si partimos desde la creencia de que algunos de los niños y niñas que habitan estos territorios rurales no conocen otras formas de habitar lugares, pues son pocas las oportunidades de salir de sus veredas, podríamos decir que esta propuesta permite, a partir de la magia de la correspondencia, es decir, del escribir y recibir cartas, conocer otras formas de ser y de hacer en los territorios. Letras entre montañas consiste en el desarrollo de tres espacios, los dos primeros van a ser en la consolidación y una correspondencia entre Jericó y el municipio de Bello con los niños y las niñas de algunos sectores y veredas y el tercero va a ser en un espacio de socialización. En el primer encuentro vamos a aprender un poco sobre las cartas, cuál es la historia de estas, cómo se comunicaban entre las comunidades, vamos a comprender un poquito las dinámicas territoriales para luego pasar a ser una correspondencia a los niños y niñas del otro territorio. Estas cartas serán enviadas y en el segundo encuentro vamos a leerlas y a responder lo que queramos responderle a ese niño o a esa niña que nos está contando cuáles son las dinámicas culturales, sociales de siembra de su territorio y en el tercer momento ya vamos a hacer un espacio de socialización. Como resultado vamos a imprimir unas cartillas para los niños y las niñas, las demás serán digitalizadas y se podrán acceder a ellas por medio de QRs y vamos a hacer una alianza como virtual en donde vamos a hacer un encuentro sincrónico donde los niños y niñas tanto en el municipio de Bello como en el municipio de Jerico puedan ponerle rostro a esas cartas y poderse encontrar parte de la virtualidad. Como resultado esperamos que las cartas, los dibujos, las postales e incluso los sentidos de los participantes puedan dar vida a una pequeña cartilla que también pensando un poco en la sostenibilidad y durabilidad del proyecto será sistematizada de manera digital. También queremos que este proyecto impacte alrededor de 105 niños de tres veredas de Jericó y una vereda de Medellín. Impactará de manera indirecta también a padres de familias, a pudientes y a habitantes del territorio porque se fortalecerá la cobertura de cultura y educación en las zonas rurales de Colombia. Para garantizar el trabajo colaborativo y colectivo buscamos hacer alianzas con instituciones, docentes y colectivos que habitan y hacen parte del territorio. Gracias por ver el video.